La concejal popular Amalia Gutiérrez ha vuelto a denunciar públicamente y con documentos oficiales que el actual alcalde socialista de Villarrobledo ha conseguido llevar, dice, otra vez más desde el PSOE, al ayuntamiento al mayor de los desastres económicos. El actual alcalde socialista ha vuelto a llevar, nuevamente, igual que cada vez que gobierna el Partido Socialista, ha vuelto a llevar al ayuntamiento al mayor de los desastres económicos posibles que se han visto en nuestra localidad. Además ha añadido que lo ha hecho en tiempo récord en cuatro años y gracias a su dejadez, desidia y abandono y también ha dicho que en estos últimos tres años no ha conseguido hacer un presupuesto aceptable, continuando aún con el de 2016. Las palabras desidia, la palabra dejadez, la palabra abandono son palabras que definen muy bien cuál ha sido el trabajo y la gestión del actual alcalde socialista durante esta legislatura en materia económica. Como digo, desidia, dejadez, abandono son palabras que definen perfectísimamente cuál ha sido la gestión, la mala gestión, la nefasta gestión del actual alcalde socialista en materia económica en nuestro ayuntamiento. Tres años por la incapacidad del alcalde socialista de confeccionar unos presupuestos en condiciones, llevamos tres años de forma consecutiva, tres años consecutivos sin tener presupuesto en este ayuntamiento. Algo que es inaceptable y que además no ha pasado en la historia de Villarroledo, no ha pasado nunca. Es la primera vez en la historia de Villarroledo que pasa algo como lo que ha pasado esta legislatura, tres años consecutivos sin presupuesto. Tires dice que Alberto González le debe dinero a todo el mundo excepto a los bancos. Le debe dinero, dice, a los trabajadores, a la seguridad social, a Hacienda, a empresas, a asociaciones sanitarias, a las que afirma que se les debe desde 2017, a clubes deportivos o a ONGs, con facturas sin pagar, de comercios, de talleres, de gasolineras, sin servir combustible, algunas de ellas, de restaurantes, de carnaval, de la feria de 2016, de recogida de basura, de electricidad, debiendo dinero, dice, a Cáritas, a Asla o al servicio de ayuda a domicilio. Se le debe dinero, este alcalde ha dado lugar a deberle dinero a todo el mundo, a todos los colectivos, a todos los entes, a todas las empresas, a todos los comercios, a todos los colectivos y a todo el tejido empresarial de Villarroledo. A los únicos que ha pagado puntualmente y no le debe dinero el actual alcalde socialista es a los bancos, a los poderosos. Les debe dinero a los trabajadores, le debe dinero a la seguridad social, le debe dinero a Hacienda. Y mientras tanto, mientras que debe dinero a trabajadores de más de un millón de euros, mientras que debe dinero a la seguridad social y mientras que debe dinero a Hacienda, mientras tanto está colocando a sus amigos. Somos conocedores de que el gas al ayuntamiento de Villarroledo, la empresa suministradora se lo cortó por impago. O sea, hasta ese punto hemos llegado a Villarroledo. El alcalde de Villarroledo debe dinero a entidades tan importantes y tan sensibles como es Cáritas o a la Fundación Aslas. No les paga lo que tiene comprometido y lo que les debe. Debe el actual alcalde de Villarroledo, debe un dineral a ayuda a domicilio. Esto es como trabaja el actual alcalde. Amalia Gutiérrez dice no entender cómo, habiéndose traído el alcalde de Diputación los impuestos por anticipado en los dos meses primeros del año, algo que dice que nunca antes había hecho ningún alcalde, sigue sin pagar y sin explicar dónde se ha gastado ese dinero, a pesar de que recuerda que desde el Partido Popular se lo han pedido por escrito y en comisiones. El actual alcalde también le debe dinero a todas las asociaciones sociosanitarias, asociaciones que prestan servicios importantísimos y muy necesarios para nuestra localidad, para nuestros ciudadanos, pues también les debe dinero. Pero además de una forma vergonzante. La única subvención, la única ayuda, el único ejercicio que ha cumplido el alcalde con las asociaciones, es el ejercicio 2016. 2017 y 2018 lo tiene sin pagar. 2019, que ya vamos con el año avanzado, ya hemos pasado más de un trimestre, no ha sacado ni las ayudas, ni siquiera las ha convocado. Esta es la situación en la que nos tiene el alcalde de Villarroledo, el ayuntamiento. Pero es que el alcalde de Villarroledo le debe a clubes deportivos, también ejercicio en los años 2017, 2018 y lo que va de 2019. Pero hay otra situación todavía más vergonzante. En las ONG, en la plataforma de ONG, en todo lo que va de legislatura, no le ha pagado absolutamente nada. Se lo debe absolutamente todo. Todo ese dinero que se ha traído vía adelantado y que lo tenía ya en el ayuntamiento en los dos primeros meses del año, ¿a qué está destinando ese dinero? ¿Por qué no paga y por qué tiene todas estas deudas con asociaciones, con empresas, con clubes deportivos, con las ONGs? ¿Por qué no paga? Por tanto, la pregunta que nos hacemos, ¿qué oculta el alcalde? ¿Qué esconde el alcalde? ¿Qué está haciendo el alcalde con el dinero público para ocultar toda esta información? Añade que con todo esto no solo engañan los ciudadanos, sino que también lo hace al Tribunal de Cuentas, al que afirma la Edil Popular, que el Gobierno Municipal no ha presentado las cuentas ni de 2015, ni de 2016, ni de 2017. Pueden comprobar, Ayuntamiento de Villarroledo, una cruz, dos cruces, tres cruces en rojo. Esto quiere decir que los ejercicios 2015, 2016 y 2017, como así indica en la leyenda, están sin presentar. El Ayuntamiento de Villarroledo no ha presentado las cuentas anuales, como es obligatorio y como marca la ley, al Tribunal de Cuentas. Por tanto, es lo que nos preguntamos, ¿qué es lo que oculta el alcalde y qué quiere esconder, a qué tiene miedo al no entregar las cuentas donde corresponden? En este caso, es el Tribunal de Cuentas. Por todo esto, según Gutiérrez, Alberto González no está cumpliendo con la ley al no presentar tampoco los informes económicos al Ministerio de Hacienda, que dice que lleva sin presentar desde diciembre de 2017. ...del Ministerio de Hacienda, donde se puede comprobar que en Villarroledo, el último año que ha presentado información ha sido en el ejercicio 2017 y concretamente en el mes de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que es desde diciembre de 2017 el alcalde, la obligación que tiene de presentar los informes económicos y financieros ante el Ministerio de Hacienda, no lo ha hecho, no los ha presentado, siendo el único alcalde de nuestro entorno y de características similares a nuestro ayuntamiento que no lo hace. Con todo ello, al Partido Popular preocupa lo que vayan a encontrar en el ayuntamiento a partir del próximo mes de mayo.